Bueno, vamos a informar sobre el plan general de combate al robo de combustibles y de las acciones que se están llevando a cabo, pero antes vamos a informarles sobre el estado de salud de los heridos. El doctor Jorge Alcocer va a dar un informe sobre la situación en que se encuentran los heridos, es muy doloroso todo esto, no podemos decir otra cosa, estamos tratando de salvar vidas, eso es lo más importante. Y después de este informe el director de Pemex va a dar toda la información sobre la situación del abasto sobre las tomas clandestinas, ayer se pidió esa información. Posteriormente les voy a explicar cómo va lo de la misión para la compra de autotanques y el plan DN-III para el abasto de combustible. Eso es lo que vamos a tratar en la conferencia del día de hoy. Le doy la palabra al doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Empezamos realmente con lo que ya mencionó el señor presidente, con algo que sigue doliendo el alma, pero que quisiera muy brevemente identificarlo en los números que se me han pedido en este censo de salud, este censo hospitalario. En el de ayer a hoy, desafortunadamente hemos tenido cuatro fallecimientos más, que sumados a los 85 que se anunciaron, hoy son de 89 a las 5 de la mañana. En los pacientes hospitalizados, de 58 en principio que nos habíamos quedado ayer, se ajustaron por dos que fueron enviados a Galveston y un ajuste también derivado del censo de Hidalgo y que queda en 55. De 55 menos los cuatro ya mencionados, estamos atendiendo 51, que es el compromiso de seguir dando la mejor atención, indudablemente de un nivel que no podemos dejar hacia abajo y que desde nuestro punto de vista todavía tienen algunos de ellos posibilidades de salvar su vida, lo cual es desde luego nuestra primera y única encomienda. Muchas gracias, esa es la información que les quisiera dar. Con su permiso, señor presidente, buenos días. Les vamos a compartir información del estado que guarda el abasto en el país y algunas otras cifras. 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 Mientras tenemos la presentación, les comentaría, porque también pensamos, mostrárselos el día de hoy, un estadístico de las tomas clandestinas, aquí lo tenemos, reparadas por Estados de la República. Cifras. Entonces, el 80 por ciento de las tomas clandestinas desde el año 2016 al 19 se han concentrado en siete estados, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. Cifras. 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 seguido en tercer lugar de Puebla en el año de 2018 Hidalgo ocupa el primer lugar en tomas clandestinas con 2 mil 121 y Puebla segundo lugar con 2 mil 72 Guanajuato con 1 mil 919 y Jalisco con 1 mil 550 Veracruz con 1 mil 39 y así sucesivamente en el año 2019 los días que llevamos este año Hidalgo va en primer lugar con 164 tomas seguido de Veracruz en segundo lugar el Estado de México con 64 y 58 tomas en Tamaulipas la que sigue por favor bueno aquí el municipio de Tragüelilpan en el Estado de Hidalgo ahí lo cruzan cuatro sistemas de transportes de ductos en una longitud promedio de 6 kilómetros la que sigue por favor tomas clandestinas reparadas en Tragüelilpan en el 2016 en el 2016 6 en el 2017 38 en el 2018 23 en el 2019 llevamos 3 de un total de 70 en estos años y tomas clandestinas con incendio en el Estado de Hidalgo hubieron 6 en el 2017 50% de estas tomas clandestinas con incendio fueron en Tragüelilpan en el 2018 6 tomas clandestinas con incendio en Tragüelilpan 2 y en lo que va del año 19 2019 una una toma con incendio en el Estado y correspondió a Tragüelilpan tomas clandestinas reparadas en Hidalgo en el 2018 fueron un total de 2.121 23 corresponden al municipio de Tragüelilpan y en el 2019 164 y 3 le corresponden a Tragüelilpan bueno aquí tenemos algunas imágenes de tomas clandestinas con incendio esta corresponde al municipio de Tragüelilpan en Hidalgo el 17 de diciembre del 2018 esta se llevaron 12 horas para poder apagarla esta de acá también Tragüelilpan Hidalgo el 18 de noviembre del 2018 esta fue en el municipio de Ulapan Hidalgo el 4 de febrero de 2018 esta en Huichapan municipio de Hidalgo también el 23 de agosto del 2018 la que sigue por favor esta gráfica también en Ulapan Hidalgo el 2 de diciembre del 2018 esta bueno es el evento que nos ha ocupado los últimos días en Tragüelilpan el 18 de enero del 2018 y finalmente pues imágenes del 18 de enero del 18 en Tragüelilpan aquí le voy a pedir al ingeniero Francisco que nos ayude a explicarnos las tomas clandestinas con válvulas de baja presión buenos días con su permiso señor presidente aquí mostramos algunas válvulas que hemos estado detectando reparando en diferentes estados de la república atendiendo tomas clandestinas estas válvulas son válvulas de bronce para baja presión 150 libras por pulgada cuadrada y eso ha originado gran cantidad de tomas clandestinas descontroladas porque no son las especificaciones que se tienen que utilizar eso también para nosotros como técnicos representa un gran riesgo la atención de las mismas y aquí ha aplicado tipo de procedimiento como es la suspensión del ducto de presionar en su totalidad para poder hacer la eliminación y evitar que emita un derrame y por consecuencia afectan a sus trabajadores la siguiente por favor bien es el perfil topográfico del ducto Tuspantula por los municipios que cruza y los estados de Veracruz Puebla y Hidalgo la siguiente por favor bien les comento algo muy interesante Tula se ubica a 2.161 metros de altura sobre el nivel del mar la toma clandestina que nos ocupa fue está a 2.067 metros sobre el nivel del mar hay una diferencia de 94 metros si hacemos un ejercicio de poner un tanque 10 metros de agua equivale a 1 kilogramos por centímetro cuadrado de presión lo que hacemos es dividir 94 metros entre 10 nos da 9.4 este valor se multiplica por la grada específica del producto en ese momento del incendio había Pemex Premium que tiene un peso específico de .736 el multiplicar 94 metros por 736 nos da la presión de columna que había en el punto que es de casi 7 kilogramos por centímetro cuadrado entonces a eso nos enfrentamos ese día a pesar de que el ducto estaba suspendido había una presión importante 7 kilos que tendríamos que controlar para poder sofocar el incendio el inventario del ducto en ese momento de la válvula de Juan Do a Tula equivale a 9.785 barriles como se obtiene esto son 14.9 kilómetros por 654 barriles un ducto de 14 pulgadas en un kilómetro tiene 654 barriles de ahí salen los 9.785 barriles que había inventario muchas gracias hablaríamos entonces de la situación que guarda el abasto en el país es el volumen e importe de las ventas de gasolinas como podemos observar ya en estos últimos días de enero es decir en estos días que estamos hemos logrado casi el mismo nivel de ventas del mes de noviembre del año pasado y de los primeros 20 días de diciembre antes de que se iniciara el monitoreo y el control de los ductos la que sigue por favor esto es lo que corresponde al diésel más o menos ustedes pueden observar que ya se normaliza la tendencia en relación a las ventas del año pasado la que sigue por favor es el caso de la turbosina pues es muy similar la que sigue por favor caso de Jalisco bueno aquí vemos que todavía nos falta llegar a los promedios de venta de noviembre y de diciembre del año pasado perdón sí esto es importante gracias señor presidente es importante porque comentarles que en el caso de Jalisco el día de ayer reiniciamos el ducto Salamanca Guadalajara con la finalidad de resolver ya el abasto y lo iniciamos a las 7.30 de la mañana a las 10.40 de la mañana una toma clandestina nos sacó el ducto de operación lo volvimos a reiniciar a las 4.19 de la tarde de ese mismo día de ayer otra toma clandestina nos sacó el ducto lo volvimos a reiniciar y a las 18.40 del día de ayer de nueva cuenta nos sacaron el ducto de funcionamiento lo reiniciamos a las 8.05 de la noche de ayer y hasta el momento se encuentra se encuentra en operación pero bueno esto un poquito para explicar esta situación de de Jalisco caso de Guanajuato es similar no hemos logrado todavía regularizar debido también a estas situaciones de las tomas clandestinas en estos ductos pero ahí vamos con esa tendencia caso de Michoacán el volumen de ventas este el volumen de ventas tiende a la normalidad con relación al año pasado que sigue por favor Querétaro pues es parte del problema del ducto Tula-Salamanca que lo hemos tenido por tomas clandestinas fuera de operación íbamos muy bien aquí en estos días la que sigue por favor el Estado de México afortunadamente hemos logrado durante ya varios días mantener en operación el ducto Tuxpan Azcapotzalco que es el que provee de combustible a la Ciudad de México y a zona metropolitana y esta continua flujo de combustible por ese ducto pues nos está ya empezando a a regularizar la venta en el Estado de México en relación con los meses de noviembre y diciembre del año pasado aunque el Estado de México es el Estado que consume más y va a costar un poquito de algunos días para lograr llenar los inventarios y lograr la regularidad la normalidad la que sigue por favor ah bueno perdón la Ciudad de México casi nada la Ciudad de México este aquí ya podemos observar que también gracias a este este ducto Tuxpan Azcapotzalco muchas gracias hemos logrado hemos logrado incrementar ya las ventas por encima de lo que se vendió en noviembre y diciembre del año pasado lo que también explica que poco a poco se haya regresado o se esté regresando a la normalidad en la Ciudad de México Hidalgo bueno pues aquí vemos su gráfica estamos también a punto de si no es que ya llegamos al volumen de ventas del año pasado ahora que estuvo suspendido debido al problema de que todos conocemos se cerraron las válvulas y se mandó combustible a Pachuca lo que nos ayudó mucho en los inventarios ahí este es el promedio de 20 millones de litros por día de gasolinas en el país del 1 al 30 de noviembre del 1 al 30 de noviembre 117 millones de litros del 1 al 20 de diciembre 119 millones de litros vendidos y del 21 de diciembre al 19 de enero 121 millones de litros eso indica un poquito que vamos un poquito por encima del volumen de venta con relación a noviembre y a los 20 primeros días de diciembre diésel bueno en noviembre vendimos 53 millones de litros del 1 al 20 de diciembre 51 y el promedio que traemos de 21 de diciembre al 19 de enero es 47 millones de litros en el caso de la turbosina en noviembre 14 millones 20 primeros días de diciembre 13 millones y del 21 de diciembre al 19 de enero 15 millones la que sigue por favor el promedio el promedio de las tres gasolina diésel y turbosina 184 millones en noviembre 183 los primeros 20 días de diciembre y del 21 de diciembre al 19 de enero 185 millones un ligero repunte la que sigue por favor bueno este es la desviación por mercado ilícito aquí podemos observar es que no funciona esto pero se ve si se ve desde a partir del 20 de diciembre que se inició el monitoreo y control de los ductos de inmediato se observa como de 72 mil barriles de un promedio que traíamos en el año de 56 mil barriles diarios en noviembre fueron 82 mil barriles diarios empezó la reducción en el robo de combustible 43 31 28 19 20 24 empieza con rojo ya se refiere a este año y se ha venido sosteniendo el control en el robo este es el producto recuperado en miles de barriles acá el precio al público y el precio que Pemex le vende a los expendedores a las estaciones de servicio aquí observamos este el precio 1874 que es el último que tenemos que es el que se le da en promedio a los consumidores y el precio al que Pemex les oferta a ellos que es de 1697 la que sigue por favor son los márgenes operativos en estación de servicio dependiendo dependiendo de la región del país en el caso de la región norte en Topolobampo es donde se da el mayor margen de de utilidad en el orden de 2.85 contra el precio que Pemex les vende en el caso de centro occidente es en Querétaro donde se refleja el mayor margen 2.14 caso de centro es aquí en la Ciudad de México con 1.95 y en el sur sureste en progreso con 1.96 sigue por favor bueno aquí podemos observar como ha venido creciendo el margen en estación de servicio para la gasolina regular del 3 de agosto del año pasado al 12 de enero de este año esta es la composición del precio de la gasolina a partir del costo del producto más impuestos el margen que tiene Pemex de 0.5 el margen que tienen las estaciones de servicio en promedio que es de 1.71 más el flete de 0.07 lo que nos da ya el precio final al consumidor la que sigue por favor muy bien es cuanto les queríamos informar presidente bueno el plan en general les comentaba contempla cuatro acciones básicas primero la vigilancia que se incrementó para evitar el robo de combustible segundo el aumentar la capacidad la capacidad de transportación de combustibles para tener márgenes y poder combatir las tomas clandestinas combatir el robo tercero tercero el plan de bienestar para la gente y lo cuarto aplicar la ley es decir acabar con la corrupción y con la impunidad si lo vemos el problema en lo estructural en el fondo encontramos entre otras cosas que no se tienen ductos suficientes que no creció el número de ductos que son los mismos ductos de más de 30 años con miles de tomas clandestinas ductos parchados y con muy poca posibilidad de distribuir combustible por eso se decidió ampliar la capacidad para distribuir combustible con pipas este fue el plan que se inició antes de la tragedia de Hidalgo y aquí lo expusimos se resolvió comprar carros tanques para aumentar el volumen de combustible transportado a partir de que se consumen sólo en gasolinas 800 mil barriles diarios y el propósito es aumentar la capacidad de distribución de existente y por eso se resolvió comprar pipas para tener cuando menos 200 mil barriles más en distribución porque tenemos inventarios tenemos combustibles en los puertos pero no puede distribuirse el combustible porque constantemente hay que estar parando los ductos debido a las tomas clandestinas entonces se procedió a comprar pipas se envió una misión a Estados Unidos para para adquirir autotanques esta misión la integró el secretario de relaciones exteriores la secretaria de la función pública la secretaria de economía y la oficial mayor de la secretaria de hacienda y crédito público acompañado de servidores públicos de Pemex y de la secretaría de la defensa porque estas pipas estos carrotanques van a estar operados por la secretaría de la defensa en el plan DN3 de abasto a combustibles es un asunto de seguridad nacional el informe que tengo de ayer de la misión es de que ya se firmaron contratos para adquirir 571 pipas este es el informe se les va a proporcionar a ver si pueden poner el cuadro antes esto es esto es lo que ya se adquirió son las 571 pipas con un costo de alrededor de 85 millones de dólares estas son las empresas la capacidad por unidad y los costos esto nos va a significar disponer a finales de marzo de unidades para distribuir 116 mil barriles adicionales pero si hacemos dos viajes por ejemplo Tuxpan Ciudad de México tendríamos un poco más de 200 mil barriles que es el margen que buscamos además todavía faltan adquirir otras unidades para tener 707 en total estamos hablando de 571 unidades antes de esta adquisición para darle sustento legal envié a la comisión un memorándum que también les vamos a dar a conocer para para fundamentar el porqué de esta acción esto lo digo porque ya hoy aparece en la prensa que una asociación de transparencia quiere toda la información los que nunca han pedido información a Pemex los que no denunciaron de que se compraron o se dieron los anticipos para 700 autotanques y se quedaron con el anticipo y no entregaron nada ahora sí están pidiéndonos información pues ahí va toda la información no tenemos nada que ocultar se va a actuar con absoluta transparencia también abriendo otro paréntesis ya se recibió una demanda de contra de la Secretaría de la Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo la Comisión de Derechos Humanos claro que se va a responder pero así están las cosas se le va a entregar toda la información el día de hoy con esto vamos a estabilizar el abasto de combustibles sin ceder a frenar o dar marcha atrás al plan de el combate al robo de combustibles no vamos a tolerar la corrupción vamos a enfrentar la corrupción en este caso y en todos no al huachicoleo ni arriba ni abajo se acaba la corrupción para operar estas unidades la Secretaría de la Defensa tiene ya un plan en coordinación con la Secretaría del Trabajo y con Pemex le quiero pedir al secretario de la defensa que les explique cómo se está haciendo la selección de los operadores de estas unidades y cómo se va a elaborar el plan de reforzamiento en la transportación de combustible el jueves que regrese la misión van a estar aquí con ustedes para explicar a detalle todo el procedimiento de adquisición de los carros tanques van a estar aquí la secretaria de la Función Pública la Secretaria de Economía la Oficial Mayor de Hacienda también los funcionarios de Pemex los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores todos los que están interviniendo el jueves les van a dar la información que falte sobre las operaciones para adquirir estos equipos estas unidades ahora me gustaría que el general Luis Cresencio les informara de el DN3 para garantizar el abasto el abasto en el país gracias señor presidente bien en la aplicación de esta fase del plan DN3 para dar la seguridad en el abastecimiento de combustible a la ciudadanía lo iniciamos mientras pasa a ver si pueden ponerla el robo de combustible no sólo es un delito es una actividad peligrosa es una prensa es un riesgo evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas reporta a los huachicoleros al teléfono 01800 228 9660 tu denuncia es anonimada no compres ni vendas combustible ilegal el gobierno ofrece oportunidades de trabajo becas y estudio para ti y tu familia nada es más valioso que tu seguridad y tu vida el ex gobierno de México bien esta esta fase del plan de N3 la iniciamos con una convocatoria que aquí se presentó una convocatoria que fue enviada a los diferentes medios de comunicación por diferentes las diferentes posibilidades que teníamos de hacer llegar a la población toda la información de esta convocatoria empleamos medios impresos radio televisión redes sociales y tuvimos una una muy buena respuesta en la primera etapa esta de la convocatoria pudimos recibir a 500 a 5 mil 362 aspirantes interesados en formar parte de este de esta atención de esta emergencia que en que se tiene en el país la segunda etapa fue la recepción de documentación estos establecieron tres módulos en el campo militar número uno aquí en la Ciudad de México ahí se fueron revisando todos los requisitos para poder dar la certeza a través de la documentación de las capacidades que tiene el personal que se presentó en una tercera etapa se realizaron exámenes médicos y psicológicos con personal especialista de las Fuerzas Armadas y el examen práctico con personal especialista de Pemex Haciendo un resumen de todo lo que tuvimos de solicitudes en un total hubo seis mil 199 solicitudes de las cuales 837 fueron por vía telefónica y cinco mil 362 de manera presencial ahí en el campo militar número uno de estos de este gran total de seis mil 199 dos mil 878 personas entre las cuales hay seis mujeres entregaron la totalidad de la documentación de este de estos dos mil 878 tuvimos ya los exámenes se le realizaron a mil 365 elementos de los dentro de los cuales hay cinco mujeres resultando aprobados 804 elementos tenemos pendiente por evaluar a mil 513 los exámenes prácticos hasta el momento llevamos evaluados 354 personas y aprobados 253 de estos de estos aprobados hay personas que tienen las licencias y hay otros que están en proceso de obtenerlas a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es quien está dando el apoyo para esta facilidad nos quedan nos quedan pendientes por evaluar 450 personas tenemos ya aptos para la contratación y ya con su licencia que son la gente que llegó dentro de su documentación ya presentó la licencia a 120 personas 120 hombres que ya están en capacidad de ser contratados para esta actividad repito tenemos pendiente todavía por evaluar a 450 y tenemos aprobados 253 que ahí hay personal que va a sacar su licencia y que el día de hoy o el día de mañana ya estarán incorporados a los que tenemos listos para desarrollar esta actividad desafortunadamente no se vio aquí en la imagen pero ya tenemos las cisternas que van a realizar esta actividad tendrán en los costados en la parte de lo que es el tractocamión las siglas que le corresponden por ser un vehículo que va a estar operado por la Secretaría de la Defensa Nacional y en el costado de lo que será el área de carga de los combustibles tendrá la designación de Plan DN3E y seguridad en el abastecimiento de combustibles y en la parte posterior el símbolo de Pemex esas serán las cisternas que estarán actuando dentro de este Plan DN3 para esta actividad muchas gracias gracias bueno faltaron las imágenes pero se les van a transmitir en cualquier momento con la dirección de comunicación se adelantó un mensaje que vamos a difundir ya lo vieron pero lo vamos a repetir si se puede si se puede este mensaje se va a difundir en los tiempos oficiales para continuar con el plan de combate al robo de combustible no solo es un delito es una actividad peligrosa no te pongas en riesgo evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas reporta a los huachicoleros al teléfono 01800 228 9660 tu denuncia es anónima no compres ni vendas combustible ilegal el gobierno ofrece oportunidades de trabajo becas y estudio para ti y tu familia nada es más valioso que tu seguridad y tu vida gobierno de México bueno este decirles que mañana se presenta el plan de bienestar que es fundamental para reforzar esta acción es la vigilancia aumentar la transportación no dar tregua a los que se dedican al robo de combustible no dar tregua a la corrupción a la impunidad y el plan de bienestar mañana se va a presentar y el jueves la misión va a informar todavía más sobre la adquisición de las unidades de las unidades y ya ese jueves se va a presentar también el plan de distribución de estas unidades en las distintas terminales en los puertos y cómo van a ayudar para que no falte el abasto sobre todo normalizar el abasto en el Bajío en Jalisco que se tiene problemas de abasto para no depender sólo de los ductos estas son ya las unidades y a ver si no pasan lo del cuadro atrás esto es y antes para que se observe antes ahí empieza esta es la convocatoria adelante son los asistentes la entrega de documentos los exámenes médico psicológico práctico el resumen de los que solicitaron información los que presentaron exámenes los disponibles pero ya hoy hay más mañana más y ya están viviendo los aprobados en las instalaciones del ejército ya están ahí para que de inmediato se trasladen a la frontera a buscar las unidades eso es básicamente ahora sí abrimos la sesión de preguntas vamos por el centro gracias buenos días a todos Isabel González de Grupo Imagen presidente si nos puede precisar los términos de esta presentación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la queja los principales argumentos se nos la puede detallar por favor y cómo van a ser estos recorridos que usted había anunciado antes de la tragedia en Hidalgo el viernes de martes y jueves a lo largo de algunos tramos de los ductos de Tuxpan a Azcapotzalco bueno me informaron hoy de la queja en la mañana en la reunión de las seis de la mañana me informó el secretario de la defensa no tengo más información en el transcurso del día les damos a conocer la solicitud o la denuncia la solicitud de información o la denuncia o queja que hace la Comisión de Derechos Humanos en el caso de la otra pregunta ¿se mantienen estos recorridos que usted había anunciado? sí ¿cómo van a ser? el mismo martes después de dar a conocer el plan general de bienestar voy a estar en dos comunidades del Estado de México en el inicio en Acambay y ahí vamos a hablar del plan de bienestar y al día el jueves voy a también a dos pueblos dos ciudades voy a Huachinango Puebla y voy a Tulancingo Hidalgo de modo que voy Estado de México Puebla y Hidalgo el jueves y voy a a seguir informando sobre la opción de que haya trabajo que haya ingresos para que la gente no se vea obligada a dedicarse a estas actividades El secretario de la Defensa Nacional tendría más detalles sobre esta queja Sí, se les va a entregar hoy la información No sé si haya algún impedimento legal pero si no hay se transparenta Sí Así vamos correditos hacia la derecha Presidente, buenos días Carlos Pozos de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía Solo una pregunta para usted y una pregunta para el director de Pemex En este primer control de daños presidente la pobreza y la corrupción son flagelos nacionales inseparables que nos ha mostrado esta gran tragedia ¿alcanzarán seis años para poder enderezar al país? Sí vamos a limpiar de corrupción al país y coincido con usted el principal problema de México es la corrupción nada dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes la corrupción es la causa principal de la desigualdad social de la desigualdad económica es la causa principal de la pobreza la corrupción y también por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia entonces no vamos a permitir la corrupción tenemos muy claro el diagnóstico todas estas tragedias se originan por la corrupción y hay que atender las causas y nos va a alcanzar el tiempo dicen que vamos muy a prisa es que así lo exigen las circunstancias si no no nos alcanzaría el tiempo si no actuamos y seguimos tolerando estas prácticas por comodidad o por complicidad o por negligencia o por lo que sea pues entonces nunca va a cambiar el país vamos a seguir en lo mismo entonces si nos va a alcanzar el tiempo para limpiar de corrupción el país y que este sea un propósito de todos los mexicanos hasta ahora la verdad me siento respaldado porque la gente quiere eso que se acabe la corrupción hay algunos una minoría los que estaban acostumbrados a sacar provecho al amparo del poder público los corruptos o alcahuetes de corruptos que están inconformes y hasta eso ni siquiera tan echados para adelante ahí zigzagueando no frontal porque saben que la gente no quiere la corrupción hablaba yo ayer de la fuerza de la opinión pública está a nuestro favor para llevar a cabo a las transformaciones no es el uso de la fuerza es el contar con una voluntad colectiva lo suficientemente fuerte para llevar a cabo los cambios y eso es lo que se está dando en el país por eso tenemos que mantener el impulso y no detenernos y nos va a alcanzar el tiempo mi pregunta para el señor director señor director yo quisiera preguntarle el sistema escada está conectado a los mandos de la defensa nacional y la secretaría de marina o la secretaría de seguridad pública así también quisiera preguntarle por qué no se solicitó el apoyo del centro de coordinación y apoyo de emergencias de Pemex que son los bomberos y gente especializada señor y finalmente si nos explicara fue gasolina premium o fue MTB y finalmente director si nos pudiera decir cuál es el punto de ignición de la molécula gracias bueno en primer lugar comentarles que en el sistema de monitoreo y control de la escada hay personal de sedena prácticamente desde el día que se intervino el sistema desde el día 21 de manera que hay una coordinación absoluta entre sedena y petróleo mexicano en general con todas las dependencias pero en este caso concreto del monitoreo de los ductos con sedena la otra pregunta era porque se llamó el tipo de combustible si era MTB o si era el premio el tema de las bomberos desde el primer momento que tuvimos conocimiento de este asunto se cerraron los ductos se seccionaron las válvulas para evitar un desastre mayor imagínense aún así técnicamente ya se explicó que a pesar de que se cerró el ducto y que se seccionaron las válvulas el tramo de los 14 kilómetros antes de Tula pues tiene una pendiente cercana a los 100 metros la presión seguía siendo muy alta en condiciones normales ese ducto trabaja a 20 kilogramos de presión una es que se cerró se apagó se sacó de operación el ducto y se seccionaron las válvulas en ese tramo de 14 kilómetros aún había una presión muy alta como lo explicó ahorita el ingeniero Paco del orden de 7 kilogramos lo cual es muy alto regresar prácticamente el combustible sobre la válvula si no hubiera habido toma clandestina pues ahí se retiene al haber los agujeros pues obviamente eso es lo que produce la fuente tan grande bueno el tema es que cuando lamentablemente minutos después de esto se genera la ignición en la chispa nosotros procedimos de manera paralela a informarle por supuesto al presidente de la república pero de inmediato a todo el personal de Pemex especializado para el tema de ambulancias bomberos se desató todo el operativo fue de inmediato apenas se conoció el problema se reaccionó inmediatamente y de hecho lo dimos a conocer en un en un boletín la otra pregunta por favor si era gasolina premium o si era MTB no era gasolina premium y finalmente y finalmente el punto de ignición para que la ciudadanía sepa del peligro porque transportar en bidones o usar un celular en una gasolinera el punto de ignición que nos diga o le explique de lo peligroso que es la gasolina esta es una pregunta muy técnica yo le pediría a Paco que nos ayude a responderla si la temperatura final de ebullición son 226 grados este de la característica de la pena es para mí a ver pero si lo que usted ve es que a menos 30 grados con una chispa hace este explosión por eso es la estática o cualquier chispa que se pueda generar pudo haber generado esa explosión es por eso lo importante de que se sepa que se informe el manejar este tipo de hidrocarburos tan flamables y máximo si era MTB pero ya dicen que es premium gracias sí y también las características ese día del medio ambiente que en especial ahí en esa zona hace mucho frío y baja la niebla entonces también los vapores se concentran abajo entonces no permite que la vaporación y eso también genera que rápidamente se pueda incendiar y ya lo que pasó vamos buenos días buenos días presidente buenos días secretarios Alejandro Lelo de la red diario basta grupo cantón presidente bueno a partir del documento que envía la comisión de derechos humanos yo le quisiera preguntar la tragedia pudo evitarse sí o no hay responsables en este caso sí o no qué va a hacer el gobierno para evitar que esto se repita y para el ingeniero Romero Ropéz así me hace favor ingeniero preguntarle cuál es la fuente de la altitud de Tlahuelilpan así como de Tuxpan porque en las páginas oficiales en la página oficial del gobierno de Hidalgo aparece Tlahuelilpan con dos mil cuarenta y tres metros sobre el nivel del mar y Tuxpan con dos mil veinte y bueno de pasada ahí sí nos regalan las coordenadas del punto exacto donde estalló el ducto y del punto exacto donde está la válvula principal claro que se pudo evitar la tragedia si no hubiese corrupción en México si no se llevar a cabo esta práctica de robo de combustible si la autoridad no lo permitiera si la gente por necesidad no llevar a cabo estas actividades claro siempre he dicho que es mucho mejor prevenir que lamentar y para prevenir hay que atender las causas que llevan muchos años sin atenderse desde que se inició la llamada política económica neoliberal se abandonó al pueblo se empobreció al pueblo se apostó a transferir a trasladar los bienes de la nación a particulares se elevó a rango supremo el hacer negocios lucrativos al amparo del poder público el gobierno se dedicó a facilitar el saqueo no a cumplir con su función de atender al pueblo todo esto se pudo evitar estas y otras tragedias la tragedia de la violencia de los asesinados porque se dejó de apoyar la actividad productiva de crear empleos que abandonó el bienestar de la gente el saldo de la política neoliberal ha sido fatal es un rotundo fracaso y esto es lo que estamos enfrentando y vamos a cambiar esa política precisamente para evitar estas tragedias la tragedia de que hay 60 millones de mexicanos en la pobreza 16 millones de jóvenes en la pobreza sin trabajo sin opciones la tragedia de que para poder sobrevivir sólo la economía informal es opción la migración o el trabajar de halcones los jóvenes al servicio de la delincuencia esa es la gran tragedia nacional y claro que hay responsables todos los que impulsaron esta política los que la aplicaron los que la solaparon los que la defendieron los que callaron si hay responsables y desde luego los principales responsables son los de arriba porque es una pirámide siempre entonces queremos que esto cambie pero vamos al fondo vamos a participar todos en el diagnóstico con toda la información esto que estamos viendo a poco la gente sabía que habían miles de tomas clandestinas se difundía esto informaban los presidentes diariamente sobre cuánto se robaban de combustible esto es el cambio y vamos a continuar y vamos a seguir enfrentando obstáculos pero no nos van a detener esa es mi respuesta gracias la pregunta era en relación a cómo se medían las altitudes lo que le decía es que la altitud que reporta oficialmente Tlahuelipan es de dos mil cuarenta y tres metros sobre el nivel del mar y en el caso de Tula dos mil 20 es decir Tula está más abajo de acuerdo con la información oficial saber cuál es la fuente de altitud que reportan ustedes cuál es su fuente y también si nos dan las coordenadas del punto exacto miren en el esquema de seguridad de ductos hay una práctica que se le llama correr el diablo es un dispositivo que entre otras cosas tiene como finalidad la seguridad del ducto va midiendo el grosor de las paredes del ducto que se pudieran ir erosionando con el paso del tiempo entre otras cosas ese diablo diablo instrumentado tiene también la función de medir las altitudes a las que se encuentra el ducto en el caso de Trago el Ilpan o en el sitio concretamente del accidente hay alrededor de dos mil cuarenta y tres de acuerdo con la medición del diablo instrumentado y en el caso de Tula en el caso de la refinería de Tula son noventa y cuatro metros más de hecho se alcanza a ver tantito la diferencia de altitudes aquí entre el punto del accidente y la refinería de Tula hay noventa y cuatro metros que hacen que por gravedad la gasolina se regrese pero es a partir del diablo instrumentado que damos esta información si nos regalaría después las coordenadas de los dos puntos el de la válvula y el de con mucho gusto el punto de estallido gracias gracias director buenos días presidente Diana Benítez de diario 24 horas preguntarle estos programas de desarrollo que va a presentar cuál va a ser el criterio para aplicarlo no sé si se trata de familias vinculadas al huachicol o se aplicaría normal para ellos o en caso de que un joven no sé que no haya tenido trabajo se dedicó al huachicol va a haber perdón y se le va a apoyar con estos programas y una segunda pregunta sería si mañana que acude a estas comunidades va a ir acompañado de elementos de la sedena va a reforzar su seguridad gracias bueno este se definieron más de 80 municipios mañana vamos a presentarles todo el programa y se incluye a toda la población o sea no es sólo a los que viven a la orilla del ducto sino a todo el municipio por donde pasa el ducto el criterio fue el municipio básicamente acerca de la seguridad no yo voy a seguir recorrer el país como lo he hecho siempre la gente me protege y me cuida pero vamos a terminar ya aquí gracias presidente Nancy Rodríguez de Oro Sólido en Redes señor presidente si nos puede informar el gobernador Omar Fallad si le informó que en estos accidentes ha habido antes del viernes ha habido más calcinados nosotros tenemos entendido que hay más de 20 calcinados que se han registrado en estos accidentes la gente en Hidalgo está muy muy indignada muy disgustada porque ha habido una inacción por parte de las autoridades en este caso estatales señor presidente tal vez se podría pensar que el gobernador si se venían las indicaciones desde arriba tenían instrucciones de no actuar de no intervenir en estas acciones esto es un asunto básicamente del gobierno federal aquí no es culpar a otras autoridades desde luego ayuda mucho el que un gobierno estatal o los gobiernos municipales contribuyan para no permitir estos ilícitos pero la responsabilidad es del gobierno federal garantizar la seguridad en los ductos y que no haya el robo de combustible nosotros lo que estamos procurando es contar con la cooperación de todas las autoridades y de toda la gente para que podamos resolver esto hay información ya de incendios que se presentaron no se pudo tener la información sobre pérdidas de vidas humanas por accidentes con esta misma característica no tan dramáticos como esto pero sí han aviso a ver atrás primero y luego gracias buenos días presidente preguntarle ahora que está el director de Pemex el tema de la válvula porque digo yo no soy técnica ni mucho menos pero casi cuatro horas para cerrar la válvula se me hace un mundo de tiempo sobre todo porque ya estaba la gente ahí y decía el director pues que había gente de la de la sedena que había coordinación si no se se retrasó demasiado este cierre de válvula que si nos pudiera explicar el director de Pemex cuál es exactamente el protocolo que se sigue en una fuga porque no se cerró la válvula antes decían que debido a la presión pero si veían o si sabían que estaba ya la gente porque fue apenas una media hora antes 20 minutos antes de la explosión que según la relatoria se cerró la válvula gracias le vamos a pedir al ingeniero Paco que nos responda esta pregunta no sé si han visto algunas imágenes que se han mostrado cómo se detectó la toma clandestina era un pequeño charco cuando nosotros recibimos el reporte así inició con un pequeño charco cuando recibimos el reporte que fue aproximadamente el ducto suspendió a las 18.20 si no mal no recuerdo la válvula se seccionó a las 18.30 la fuente fue aproximadamente como a las 18 horas 17.50 o sea fue provocada no sé si intencionalmente pero de un principio estaba controlada el derrame es por eso que el ducto estaba operando muy estable hasta lo que ya vieron que sucedió que fue la fuente no transcurrieron más que aproximadamente 15-20 minutos en que se tomaron acciones hidráulicamente cuando un ducto suspende no podemos seccionar rápidamente una válvula porque hay un fenómeno que se llama transitorio y que se puede provocar una ruptura del ducto entonces tiene que pasar un periodo corto continuar el recibo en Tula para evitar que ese fenómeno nos origine una ruptura del ducto por lo que les acabo de comentar que es un transitorio pero como va a seguir este la duda y las indagatorias es conveniente también este informar que está abierta la investigación en la fiscalía que tienen que hacer una reconstrucción de todos los hechos y que con autonomía el fiscal de la república va a estarles informando para que no se piense que nosotros estamos dando información a conveniencia nosotros vamos a informar y al final la autoridad competente va a emitir un dictamen cuando concluya la investigación y va a fincar responsabilidades porque si no no vamos a tener todos los elementos adelante gracias presidente buenos días para consultarles sobre el proceso de compra de las pipas si 85 millones de pesos es mucho dinero ¿por qué no se llevó a cabo una licitación? ¿cuál sería la razón? si se consideró en algún momento incorporar a esta comisión a algún integrante del Sistema Nacional Anticorrupción me refiero del Comité de Participación Ciudadana si lo valoraron en algún momento consultarles si estas nuevas pipas que van a operar también van a ir resguardadas por otros vehículos de Policía Federal o de Fuerzas Armadas o irían en cabina y finalmente preguntarle si el gobierno federal tiene interés en colaborar con las pesquisas que se llevan a cabo en el estado de Chihuahua para conseguir la captura y extradición del exgobernador César Duarte Sí se toma esta decisión en el marco de la ley cuando se trata de una emergencia se puede proceder a comprar de inmediato el equipo que se requiera además se cuidaron los procedimientos por eso por eso el equipo que se integró en el equipo que se integró está la secretaria de la función pública se actúa con absoluta transparencia no tengo yo la menor duda si se hubiese lanzado una licitación normal pues hubiésemos comprado las tipas si nos iba bien en tres meses es más se le hizo la solicitud a la Canacar y nos presentaron un programa para empezarnos a entregar las pipas a partir de marzo y como ustedes comprenderán esto demanda de prontitud y como no tenemos problemas de conciencia porque no somos corruptos pues por eso se actúa como se hizo que otra pregunta no porque con la secretaría de la función pública consideramos que era suficiente van a tener apoyo de el ejército bueno van a estar operados por la secretaría de la defensa o sea Pemex entrega las unidades a la secretaria de la defensa para el plan DN3 de abasto de combustible y la secretaria de la defensa organiza la distribución de los equipos con vigilancia van a mantener vigilancia permanente lo de Chihuahua se está procediendo es lo mismo nosotros no vamos a proteger a nadie no somos tapadera los requerimientos judiciales que se hagan van a ser atendidos para que no se vaya a pensar de que se está protegiendo algún indiciado como se dice en los términos jurídicos a nadie no se protege a nadie pero desde luego este hay todas estas interrogantes y nosotros vamos a contestar todo lo que se nos presente a ver vamos a dar oportunidad a un medio internacional gracias la secretaría de energía esta pregunta es para el director general de pemex por favor la secretaría de energía dijo al inicio de los operativos contra el huachicol que la corrupción de pemex se demostraba por el tiempo que tardaban los empleados en apagar el ducto cuando presentaba una alerta por cambio de presión en el caso de este incidente con los casi cuatro horas de pemex que tardó en apagar el ducto desde que las autoridades reportaron una toma ilegal hubo posible corrupción o negligencia en este caso y pregunto porque el protocolo que habla de un nivel mínimo de presión se entiende que es cuando no no se tiene certeza de que es una fuga pero en este caso si había certeza de una fuga o podría ser que los empleados no estaban enterados lo que confirmaban los soldados y por otra parte los empleados que están a cargo de esta decisión sobre los ductos eran nuevos ya se había despedido investigado algunos de ellos anteriormente dado de las acusaciones de corrupción en las de la Secretaría de energía muchas gracias nosotros hemos relatado a partir de que tuvimos conocimiento de las cosas se actuó de acuerdo con el protocolo de seguridad que indica el cierre del ducto el seccionamiento de las válvulas la instrucción que recibimos del presidente de la república desde el primer día y desde antes era de es la de combatir la corrupción en todos los niveles de la empresa desde luego esto se extiende a todo el gobierno y así hemos venido actuando reportando lo que hemos visto combatiendo prácticas no debidas de manera que en este tema vamos a seguir haciéndolo de la de igual manera desde luego han sido días muy intensos hablamos de los datos que tenemos de la forma como nos hemos desempeñado a partir de las informaciones que hemos recibido y seguramente y con el paso de los días pues se van a ir aclarando más cosas y sabiendo más detalles pero entonces posible y posible empleados anteriores que estaban a cargo de cerrar el ducto mire yo no me atrevería ni a negarlo ni a firmarlo nosotros vamos a estar revisando bien esto cuando nosotros nos paramos aquí por instrucciones del presidente y por convicción propia es porque tenemos datos duros es porque lo que vamos a decir es real es proveniente de una base de datos sólida y en este caso no puedo afirmar eso pero lo van a investigar tal vez y todo se va a revisar es la instrucción gracias sí es lo mismo o sea hay una investigación abierta para esto cuando decidimos iniciar el plan en contra del robo de combustible fue fue a partir de que se mantenía la información del robo creciente llegó un día repito y lo tenemos documentado pero se tiene todos los días se tiene todos los días el robo porque se contabilizaba oficialmente y había tolerancia en general entonces un día de más de mil pipas robadas y coincidió que ese día quienes monitoreaban debieron aplicar el protocolo de cerrar ductos y no lo hicieron y por eso se tomó la decisión de cambiar al personal la dirección de el monitoreo de los ductos central sí se cambió se cambió pero no en toda el área estamos hablando del monitoreo central básicamente eso se intervino pero no en todo además el gobierno estaba invadido de corrupción es un fenómeno generalizado el gobierno estaba hecho para la corrupción para facilitar la corrupción esa es la realidad entonces limpiar pues va a llevar algún tiempo no es que de la noche a la mañana se limpia claro que ya hemos avanzado en muy poco tiempo por esto que estamos haciendo ya los que quedan que estaban acostumbrados a el soborno la mordida a la corrupción pues ya no están tan tranquilos ya no es su ambiente ya hay otra atmósfera ya es distinto no queremos corruptos en el gobierno entonces se está avanzando pero es un proceso que tiene que ver también con el gobierno y con otros sectores de la población porque no sólo es el funcionario es el proveedor el proveedor el que le vende al gobierno el que entrega el soborno la mordida el moche son jueces que este no actúan con rectitud con honestidad todo esto va a ir cambiando ahora acaba de resolver la suprema corte algo que nos pareció justo hace poco estaban pidiendo al gobierno una empresa una devolución del IVA de miles de millones de pesos imagínense si la corte resuelve que se le pagara a esa empresa la devolución del IVA estamos hablando de muchísimo dinero un desfalco afortunadamente aunque hubieron ministros que votaron porque se les devolviera el dinero ya fue una buena señal de la suprema corte y todas estas cosas yo las voy a estar comentando no les voy a dar todos los detalles porque si no ya no van a tener ustedes trabajo pero tenemos que ventilar estas cosas para que se acabe el influyentismo que no haya jueces que no haya ministros al servicio de grupos de intereses creados que no haya funcionarios que están puestos por los traficantes de influencia que no esté tomado secuestrado el gobierno que el gobierno represente a todos que no sea un comité al servicio de una minoría rapaz ese es el propósito entonces es un proceso que tenemos que seguir llevando a cabo a ver sí porque buenos días presidente gabriela jiménez del sol de méxico en preguntarle si en esta compra de pipas ya participó como observadora de las compras la onu había dicho que iban a participar como observadores los mecanismos bueno organizaciones internacionales y si en las que se prevé hacer estados unidos estará participando eso por un lado por otro este cuáles fueron los requisitos que contemplaron para contratar a estas empresas en la adjudicación y de qué manera van a prevenir que no se den futuras subcontrataciones como sucedió en los pasados este en los 700 ferrotanques que decía que se habían dado actos de corrupción en esa compra y por último preguntarle también cuál va a ser la relación con la empresa Etangas Oil que bueno ya se supo que fue ellos quienes habían a quienes les habían comprado estos 700 ferrotanques y que habían realizado esta empresa la subcontratación a un tercero sin avisarle a Pemex Logística si pues quedaría esta empresa vetada ya no participaría en futuras contrataciones cuál sería la relación y si nos pudiera decir cuál va a ser su agenda el día de hoy gracias todo eso te voy a contestar y más y este no dio tiempo para lo de la ONU esto fue así pronto se fueron los integrantes de la misión el jueves el viernes estaban como se explicó ya con los proveedores fíjense el viernes fue el día de las tragedias ellos están reunidos a las 12 del día en Nueva York y en la tarde noche es la tragedia y pues el reporte que tengo es de ayer o sea que resolvieron pronto el jueves van a explicar todo para que haya más información me preguntaste también sobre los carrotanques sí ya se está procediendo legalmente para reabrir la investigación porque en efecto se dio el anticipo y no se devolvió el dinero Pemex no recibió los autotanques se está alegando de que sí entregaron 15 pero formalmente Pemex en ese entonces no los dio como recibidos de todas maneras se está hablando de 400 millones de pesos cuando menos quiero decirles que pensábamos yo que sólo nosotros habíamos tenido la información y eso no del gobierno sino que fue un ciudadano y me entregó el expediente pero ayer me estaban comentando que la periodista Ana Lilia Pérez en su último libro trató el tema de los 700 carrotanques o sea de nuevo mi reconocimiento a esta periodista porque ha hecho trabajos sobre el robo de combustibles sobre la corrupción en Pemex y también trató este asunto pero rompería relación entonces el gobierno con Etangais Gasol eso se ve legalmente si una empresa que incumple un contrato pues ya no puede seguir siendo proveedor de bienes es lógico esto y además tiene que resolverse el asunto y recuperarse lo entregado lo defraudado no se va a quedar esto así y su agenda su agenda mi agenda de hoy tengo bueno para preparar y el plan de mañana el plan integral tengo reunión con el gabinete de bienestar y tengo reunión también para verlo del aeropuerto y les adelanto que estamos preparando también la venta de los aviones y de helicópteros que están ahí que usaban los altos funcionarios públicos que va a haber una feria y estamos también organizando ya un tianguis para vender las camionetas blindadas y todo el equipo que usaba el Estado Mayor estamos hablando de más de doscientas camionetas así que adelantamos porque va a haber este tianguis estamos buscando la forma para que nos preguntan y de dónde va a salir el dinero para comprar las pipas vamos a tener dinero bueno primero porque como ya nos están robando lo que se robaban de gasolina hay ahorros pero imagínense cuánto podemos sacar nada más de las camionetas además van a ver interesados porque traer una camioneta de esas va a dar caché entonces no es sólo el precio comercial sino va a tener otro valor entonces vamos a invocar a un tianguis y además estamos buscando la manera legal de hacerlo para que el que quiera comprar la unidad a ver cuánto recogemos no va a ser poco en los aviones va a ser una buena cantidad y en las camionetas también porque son camionetas grandes hay que ver nada más la cuestión legal porque hay unas camionetas blindadas no sabemos si esas camionetas se pueden vender así abiertamente o a determinadas personas porque si no se podrían utilizar para otros fines otros propósitos es lo que estamos definiendo bueno dos preguntas más a ver ella y tú sí presidente buenos días Elena Lozano del financiero Bloomberg preguntarle el alcalde de Tlahuelilpan ya aseguró que la segunda fuente de ingreso de los pobladores del municipio es el combustible robado en este escenario ante esta realidad cómo pedirles que se unan a la lucha en contra del robo de combustible es que van a recibir muchos apoyos muchos apoyos de los programas de desarrollo de los programas de bienestar eso es lo que vamos a presentarles mañana la gente más humilde va a tener ingresos va a tener manera de trabajar honradamente sin necesidad de estas actividades ilícitas lo suficiente para que no tengan que seguir lo suficiente y desde luego sin riesgo y en una actividad lícita además es un derecho del pueblo el derecho al trabajo que no se les ha garantizado pero ya hay un programa en específico para este municipio después de lo que se cuando lo presenta presidente mañana para todos los municipios y además en este municipio de manera especial va a haber atención a familiares de víctimas además del plan general mañana se les va a presentar nada más termino con como quedamos pero mañana empiezas es tú ándale pues dos gracias señor presidente buenos días por anticipado Juan Luis Ramos de la OEM preguntarle sobre la compra de esos autotanques los recursos salieron de Pemex si nos los puede especificar y comentó que fue la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda en ese grupo entonces se está haciendo bajo ya el esquema este de las megacompras que se tenía planeado finalmente señor presidente sobre el centro de logística para la distribución y transporte de petrolíferos que ya está el decreto en la CONAMER cuándo va a iniciar este centro y si ya tiene por parte de la Secretaría de Energía algún candidato o candidatos quienes podrían ser los directores de este centro sí estamos viendo eso estamos ya viendo la posibilidad de tener las propuestas para todos los miembros de los organismos que se crearon con la reforma energética para operar mejor el sector energético ya estamos viendo eso pero no tiene para cuándo podría ya empezar la fecha si sería este primer trimestre o cuándo podría arrancar lo estamos lo estamos viendo porque queremos en todos los casos cuidar que sea gente honesta el compromiso es que sean honestos y la verdad hay servidores públicos no todos que vienen ya este con un una mentalidad que ya no queremos ya no queremos este gente corrupta en el gobierno o sea y tenemos que andar con mucho cuidado este para que se evite la corrupción que haya gente honesta en el gobierno eso es lo que buscamos entonces por eso vamos poco a poco pero vamos muy bien muchas gracias